Tú, porque soy choucero, nací pa' esto, soy choucero, soy el choucero. Hey, damas y caballeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de nuestros podcasts. Esto es El Choucero. Chele, ando bien agropecuario. Ando con flow, ando flow de Cantarrana. Anda flow Cantarrana. Andamos hoy en un hermoso lugar llamado Cantarrana. ¿Por qué es llamada Cantarrana? ¿Dónde cantan las ranas, niño? Con todo respeto. Con todo respeto. Bueno, señores, hoy estamos en un restaurante muy bonito. ¿Cómo se llama el restaurante? Donde Cantarrana. Así se llama. Así se llama. Así dice el rótulo, ¿sí? Qué turbio. Bueno, estamos aquí donde Cantarrana, un restaurante súper bonito. Este es un lugar que se utiliza para algunas escenas, ¿verdad? De lo que será el próximo éxito cinematográfico de Honduras llamado Una loca Navidad Catracha 2. Y para ello, pues tenemos acá al Batman y Robin del cine Catracho, que es Carlos Membreño y Gerson Ortega. ¡Bienvenido al Choucero! ¡Eso! Gracias, gracias, gracias. Hacer hablar a Gerson es un tropedo. Gerson es como Tiny. No, como Tiny. Vi el podcast de Tiny, sí, cabal. Me sentí identificado. Ok, bueno, bienvenidos. Estamos en una de las locaciones de donde se está grabando la película Loca Navidad Catracha. Pero, número dos, para hablar de ello, pues quiero hablar de los orígenes de ustedes dos, cómo se unieron, ya que obviamente por el mundo cinematográfico de Honduras son bien conocidos como uno de los mejores dúos. Bueno, el mejor dúo que cuando se juntan a hacer películas hacen muy buenas movies. Independiente de los que nos sirvan, pues. Pero digo que juntos es mejor, pues. ¡Ey, hombre! Y, pues, felicidades por este nuevo proyecto. Pero partamos por cómo pasó el primer éxito arrollador de Taquía, que es Loca Navidad Catracha, la número uno. ¿En qué año se hizo? Se hizo en 2014, ¿verdad? Sí, o sea, se estrenó el 4 de diciembre del 2014. Hace justamente 10 años. 10 años, o sea, es como un aniversario. Exactamente. 10 años. 10 años. ¿Cómo era el mundo del cine hace 10 años en Honduras? Pues, fíjate que había pocas películas. Acababa de salir, creo, la de Quién paga la cuenta, que le fue muy bien en el cine. Ok. Y antes de esa, creo que estuvo también Cuentos y Leyendas de Honduras. Pero era una película, de repente, un año y medio, después otra y así. Nosotros salimos en el 2014 y gracias a Dios, pues, el proyecto funcionó bien. Es bien interesante el tema del orgánico. Ahí yo creo que fue la primera experiencia que ustedes tuvieron con lo que no se necesita tanto tecnicismo para hacer un éxito, se necesita como el corazón y las ganas de salir adelante. Y digo esto porque conozco un poco el trasfondo de la primera película, de cómo fueron la inversión que ustedes utilizaron y el equipo que ustedes utilizaron para esa película. ¿Cómo se les ocurrió hacer a Hamui? Pues, de la nada fue, ¿verdad? Yo creería que estábamos con Miltres, que también es parte de ese sueño. Y yo creo que fue una plática que tuvimos, ¿verdad? Y yo les dije, pues, vamos a escribir una historia de Navidad. ¿Te acuerdas que yo, bueno, siempre me encantaba el tema de Navidad? Y tenía esa historia como bien latente en la cabeza de dos hermanos que se separaban en la niñez. Y entreguimos una plática así como, va pues, hagámosla, va pues. Me fui a escribir, Gerson, con todo su... Gerson es una persona muy apasionada. Que la primera vez que nos conocimos fue hablando de cine, ¿te acuerdas? Sí. En Más TV. Nosotros nos conocimos un año antes, en el canal que ya no existe, en Canal 54. El Canal Turbio. El canal tiene unos programas bien guayón. Pero fíjate que yo estaba en producción, en edición, más que todo, y el primer día que me presentan a Carlos nos sentaron y... Momento incómodo, ¿verdad? Van a trabajar juntos y toda la onda. Y la primera plática fue, ¿te gusta el cine? Así como, ok, nervioso. Hola, me llamo Cámara. Así como, ¿te gusta el cine? Sí, y de ahí... Seamos amigos, tío. Fíjate que sí, se generó una amistad muy bonita. Que la verdad, Dios y la vida nos ha llevado por este camino del cine. Que siempre fue nuestra pasión. Pues Carlos ya tenía una trayectoria también haciendo televisión. Pero el entorno del cine en Honduras era casi inexistente. Pues no existe. Al sol de hoy todavía se está luchando por una industria de cine como tal. Pero era el sueño imposible de un chavito de 20 años que era yo dedicarme a hacer películas. Soñaba cómo hacer películas. No, no, no soñaba sin dos. Correcto. Pero, o sea, que vos entraste como editor de Canal 54. Ajá. Y vos eras productor. ¿De qué programa fuiste productor? Para que la gente, si alguna vez vio algo potente en el Vive, fuiste... En el 54. Me acuerdo que el primer programa que me asignaron fue Bellísimas. Luego Música de la Carta. Y luego ya empecé a grabar el Vive. Entonces ya producía tres programas. Y ellos lo editaban. Entonces el formato cambió en ideas. Porque las tomas que hacía Gerson eran más cinemáticas en Bellísimas. Hicimos una intro como tipo Los Avengers cuando ellas iban caminando. Entonces ahí era donde cruzábamos ya ideas un poco más fuera de la caja. Al grado que ese mismo año que agarré la revista y la editábamos, Gerson la editaba y congeniamos ideas, ganamos un premio Oscar como Mejor Revista Femenina. Porque le cambiamos el chip a la revista. ¿Premio Oscar? Perdón, premio... ¿En qué momento es eso? Es que ya estoy pensando dónde nos estamos viendo. ¿Un premio extra? Pensando en algo. Un premio extra. Un premio extra. ¿De qué es la diferencia? Sí, es que es lo mismo, pero diferente. Tranquilo, tranquilo, Miguel. Miguel, tranquilo, te queremos. Ganamos un premio extra el año siguiente de haber agarrado la batuta. Entonces después ya nos fueron asignando más producciones. No tiene nada que ver con ustedes, pero ¿qué pasó con el 54? Bueno, yo creería que ahí fue un tema más administrativo. No hubo una buena administración. Porque el proyecto como tal, el canal tuvo un apogeo brutal. No, el 54 era el Entertainment Television. Sí. Lo fue, lo fue. Los primeros ganzazos de Mucha Mara fue... Eh, eh, eh. Ok, entonces... Bueno, luego de eso, ¿su vida se separaron? ¿Terminó su contrato? ¿O siguieron siendo aleros? Pues seguimos y más bien empezamos a hacer cortometraje, ¿verdad? Trabajar en... Sí, mira, en ese entonces pues quebró el canal. Carlos tomó un rumbo, yo tomé otro rumbo, pero teníamos una sinergia o una especie de... Una productora informal en la que hacíamos proyectos audiovisuales de vez en cuando. La machaca, la machaca. Por ahí nos juntábamos y salía algo. En ese entonces surgió el primer festival de cortometraje, el del Heraldo. Entonces lo podía mencionar, pero lo podés. No, del Heraldo. Así es, así es. Un dueño, primer festival. Ah, ok, ok. Y ahí pues yo lancé el primer corto, ahí tuve la oportunidad de invitar a Carlos que fuera a ayudarme, asesorarme en algunas cosas. Y de ahí como quebró, yo tuve la oportunidad de entrar a otro canal que venía surgiendo en ese entonces, que era la cadena mexicana que venía llegando. De Azteca. Y ahí fue donde surge la idea. En ese entonces, gracias a Dios, pues, tuve la oportunidad de trabajar con los mexicanos, un aprendizaje increíble y me iba muy bien. Y de repente choca el proyecto de la película. Y era una encrucijada porque era dejar este canal, en el que estaba creyendo, y tirarme en el sueño que Carlos estaba creyendo. Y al final fue eso. Renuncié y comenzamos la aventura de él. ¿Te costó esa decisión? Fíjate que sí, porque estaba creciendo, gracias a Dios, ahí y la gente estaba creyendo en mí. Era la voz de Azteca, Honduras en este momento. Estaba haciendo producciones. La selección fue al mundial en ese año. Entonces, estaba creciendo bastante. Venía a hacer un corto de cinco minutos, que me costó un mundo hacerlo. Y Carlos quería hacer una película. Y yo le dije, bravo, no sé, no puedo. No, ya no, ya no. No puedo, no tengo que dejar lo que estoy haciendo para la película. Esa fue mi encrucijada. Lo platicamos, estábamos los tres con mil del recuerdo. Y al final se decidió, en un lapso de tres meses, que se logró hacer la película. Claro, como vos lo mencionas, con cámaras mucho más baratas que en ese entonces valían... ¡Que las que tengo, decílo! ¡Decílo! ¡Decílo! ¡Ese la señaló ahí! ¡Má barata queja! Estas son Canon R. Es la que tiene aquel del fondo. De aquella, que aquella. No, 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 la danza. No, la danza. Es la que tiene a Adison ahí. Menos de mil dólares, dos cámaras. Eso era lo que había. ¿Qué cámaras eran? Eran Canon 60D. 60D. Con dos lentes... ¡A puro ring! De puro ring, mano. Y lo que vos decís, creo que el éxito de La Loca Navidad fue la esencia de la historia, fue los actores, el amor que le metieron. Y yo era más de la parte en ese entonces en el que... Yo me incluía nada más al tecnicismo. Yo le decía a Carlos, Carlos, tenemos que mejorar en iluminación, tenemos que mejorar en sonido. Nos iba de la patada, hermano, teníamos... Yo al final, después del proceso de edición, yo le dije a Carlos, hermano, no la lancemos. Ya está hecho. Ya no sale, no va. Y él vino, que él siempre ha sido como esa parte de... La fe que él tiene en los proyectos es lo que impulsa a que se terminen. Llegamos hasta aquí, vamos a hacerlo y vamos a lograr. Usted es Gerson y yo he chido. Yo le digo a Jesús, no, es porca no vale. No, es que ya lo hicimos. Y tenemos que sacarlo. Así es. Ya, 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 está montado, pues. Y yo me llamo Gerson, ma. Sí. Ajá, yo me llamo Gerson, a huevo. El Patbuck y Robin. Ah, güey. El Patbuck y Robin de los podcast. Ok, ahora, hablando de presupuestos, si se puede saber, fue hace 10 años, ¿con cuánto presupuesto ustedes hicieron loca navidad catracha? Interrumpimos este podcast, chauceros, porque resulta que ahora el Chelín es eco-friendly porque viene a probar su primer auto híbrido. Hasta despeinado que es, compañero, que es un carro híbrido. Un carro híbrido que es que hay Jason, no hay güey. Sí, porque el carro venía, no sé, venía apagado o encendido. Es igual que usted, Jason. Sí, calladito. Calladito. Sí. Pero le pregunto a usted, ¿sabe cómo se carga un carro híbrido? ¿Cómo hay que se carga? Se carga. Pero no es de enchufe, no es bruto. No, ande, ¿cómo así? Sí. ¿Cómo se carga un carro híbrido? Sí, por frenador regenerativo. Entre más frena, usted más carga la troca. O sea que también es para el medio ambiente. Es, aporta el medio ambiente. Si usted no aporta en su casa, pues aporta el medio ambiente. Uy, mi mamá estaría orgullosa de mí. Porque por lo menos aportarían algo. Hablando de aportar, va, va, metes a la troca. Esa hermosura. Esta preciosura. Chelín probando su primer auto híbrido, el H6 de GWM. Observe este interior. Para mi bella y amada esposa que Dios tiene preparada para mí, mire este interior. Opa, a mí peor es nada, nunca se sabe. Pero no de preparado. ¿Sabe qué le tenemos preparado a usted? Este vehículo para que lo venga a probar. Venga a cotizarlo y se lo lleva a su casa. La nueva H6 híbrida ya está en Honduras en Premier Motors. Yo creería que unos 60 mil pesos. Unos 80, 80 por ahí va. 80 y quedaron hule, pa. 80 pidiendo favores porque la gallina fue prestada. El perro sí nos costó unos 400, 300 pesos. Compraron un perro. Un perrito que sale ahí. El aguacaterre que sale ahí. Y la aguacaterre, sí. No, todo fue prestado. Y la gallina fue alquilada por día. La gallina fue alquilada por día. Hizo la vara, va. Y al alcalde en su tiempo le pedimos el favor de la alimentación. Ok. A la comunidad del Rion se le dijo, pucha, ayúdenos. Engracias, lempira. Engracias, lempira. Engracias, lempira, salga. Nos presta la casa. ¿Entendés? Todo prestado. O sea, definitivamente éramos como cuatro o cinco personas trabajando en la película. O sea, para una película es solo cinco personas. Sí. Era una locura. Ok. ¿Quiénes trabajaban? ¿Qué hacías vos? Pues yo estaba dirigiendo con Gerson. Ajá. ¿Y Gerson? Y dirigíamos los dos. Y dirigíamos los dos en ese entonces. Y Gerson hacía la cámara. Es que éramos un híbrido. Es que era con todo. Sí. Ajá. Se ha convertido en una persona con el ojo cinematográfico muy, muy bueno. Muy bueno. ¿Quién más estaba? Éramos los cuatro y Mildred en producción. El jalar cables, el mandadero. Éramos nosotros. Todos. Los que andaban con una cámara, pudo rimpo. Al que andaba contemplé que él iba mal ahí. Nosotros hacíamos la producción, los permisos, la logística, el dinero. La jalábamos, la jalábamos luces. Todos los roles. Todos los roles. ¿Con qué lente? ¿El lente era de cine o con un lente regular son? Si te estoy diciendo que la cámara costaba 15 mil lempiras, el lente valía 4 mil, 3 mil. Ya venía con filtro. Ves 612, vos. Ahora, 10 años para acá y usted volteando a ver hacia atrás, ¿cómo ven esa experiencia? O sea, ¿qué pueden sacar de esa experiencia? Pucha, solo cosas hermosas, vos. Porque aparte de haber creado una buena amistad, Dios nos bendijo con ese proyecto y que nos posesionó como lo que somos ahora. Carlos Membreños, Erson Ortega, la productora, Sin Fronteras, ahí creció. Pues Erson igual creció como profesional, hizo sus proyectos independientes. Yo creo que hoy por hoy el cine hondureño, pues no es jactarse, pero hoy por hoy el cine hondureño es el cine hondureño gracias a esos cinco sueños que se han construido. Ahora, tengo una pregunta. Y esto fuera de sonar arrogante, pero ¿ustedes creen que Loka Naidaka Tracha es un antes y un después del cine hondureño? En algunos aspectos sí. Creo que en motivar a los que soñábamos con hacer cine, a pensar que sí se podía hacer cine, sin importar tanto el presupuesto, sino que sí se podía construir. Creo que eso sí marca un antes y un después. No marca un antes y un después en calidad, no marca un antes y un después en muchas áreas que quizás tiene que haber un estándar, pero fue un punto de partida. O sea, esa película que la podemos catalogar. Hemos tenido esta plática muchas veces con Carlos. Es la peor película que hemos hecho. Aparte que es una comedia. Nosotros nos dedicamos al rubro del entretenimiento. Hay muchos mercados que piensan que esto no es serio, que esto no es independiente. Es de vagos. Es de vagos. ¡De marihuana! Chabacanes. Nosotros tenemos una teoría muy básica. Nosotros, aparte de que somos apasionados cineastas, somos empresarios. O sea, a nosotros nos interesa generar dinero para seguir haciendo esto. La Loka Naidaka Tracha fue un proyecto que nos hizo arrancar esta carrera y hacer tres, cuatro películas más. ¿Son cinco? ¿Cuántas? Son cinco. Bueno, de la peor película, si no hubiera existido, no estudiésemos. En calidad, la última que hicimos, podiésemos hablar otro tema. La cámara, los lentes, luces, personal técnico. Es la última del café, café, sabor a mi tierra. Es un cambio abismal. Nosotros a veces nos ponemos a ver los cinco trailers seguidos, desde el primero hasta el último, y vives la diferencia. Pero de eso se trata. Si no comenzás, si no comenzás con lo que tenés, nunca, nunca vas a ver tus sueños materializados. Yo te pregunto a vos, yo te conozco, yo a veces posteas tus fotos de cuando vos eras niño y todo delgado ahí. Manu, vírate ahora. Andábamos allá, ¿cómo se llama? En Gracias, no te acordás. No, fue en Esperanza. Ah, sí, en Intibucá. En Intibucá, andábamos en Intibucá. Sí, sí. Ya andaban robando las babies. Sí, sí. Andaba en olla todavía, compañeros. No, no, es que Gerson es una persona difícil, con lo que me cuenta. Hijo de pucha. Es difícil de conquistar, Gerson. De conquistar. Bueno, hablemos de cine. ¿Hablemos de cine? Ya, bueno, ya, bueno. Bueno, entonces, bueno, el crecimiento. Empezaron con 60, 80 mil lempiras. Uno, cuando tiene un proyecto, a veces uno tiene expectativas, porque a veces uno tiene que caer en la fantasía. A veces uno cae en la fantasía y aterriza en la realidad. Ustedes, su fantasía era la película, hacer ese proyecto, presentarlo en cines, se aliaron con la mayoría de los cines. Ya vamos a hablar de cómo fue también ese tema de entrarle, convencer a los cines de poner esa película. Y la otra parte es, cuando ustedes vieron, porque verla en una pantalla es muy diferente a ver en una pantalla de cine. En colores, audio, todo eso. Con público. Ajá. Pero cuando ustedes la vieron por primera vez en el cine, ustedes dijeron, se va a llenar, no sé, su expectativa con respecto al público, ¿cómo era? Mínima, va. Mira, no sé si, le llevaban fe, le llevaban fe. No, 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 es que de hecho se lanzó un preestreno en el que Carlos invitó, Carlos es muy estratégico en el tema de los lanzamientos. De hecho, desde el lanzamiento del tráiler se hizo una expectativa, se invitaron a los medios y eso llamó mucho la atención, solo el tráiler llamó mucho la atención. Cuando se lanza la película se llenaron cinco salas y no mal recuerdo. Creo que ese es el momento que nos cambió la vida por completo. No que estuvieran sin llenas, era que la película comenzase y lo que vos mencionabas, la calidad y todo eso, no, eso pasa a segundo plano. Es la gente riéndose al minuto. O sea, ustedes no estaban pendiendo de la película, estaban pendiendo a quien le llamaba la cara. A la gente. Sí, o sea, eso hacemos siempre. Después la gente comenzaba a llorar, comenzaba a reír, comenzaba a llorar y nosotros, yo estaba, recuerdo con Chapis en ese entonces, Carlos estaba en otra sala, nos íbamos haciendo rondines. Bueno, nosotros comenzamos a llorar, ¿qué está pasando aquí? Lleno de emoción. Está funcionando, está funcionando. La película termina, la gente sale corriendo a buscar a los actores, a tomarse fotos con los actores. Ahí le cambió la vida a los actores también. Entonces, ahí no supimos cómo reaccionar. Ese fue el momento, por lo menos, creo yo. Sí, fue lo más emotivo. O sea, ver que la gracia de Dios estaba en ese proyecto y que todo el mundo lo ahumó, ¿me entiendes? Se apropió del proyecto. Entonces, la historia, aquí es donde cabe la palabra o la frase de muchos cineastas, que no es lo técnico, es la historia la que enamora, ¿me entiendes? Después, técnicamente puede estar fatal, pero si tenés contada una buena historia, tenés un éxito de película. Es un golpe de realidad el que tuvieron prácticamente al ver las emociones de todo el público que ustedes tenían. mencionaste los personajes. ¿Les cambiaron la vida a los personajes después de esa película? ¿Cuál es el método, cuál es el filtro de ustedes dos para decir este personaje o esta persona tiene que actuar de esa manera? ¿Cómo ustedes los capturan de esa manera? Bueno, está un diputado, sacamos, va. Saludos a Joche Villanueva ahí. Hijo, o lo teniente. No, yo creo que cuando vos escribís una historia, vos ya visualizás un perfil de persona, ¿me entiendes? Y en este caso de la historia de Navidad, yo ya había visualizado a Joche porque ya sabía que era más o menos similar al personaje, una persona como buscando un sueño, un poco como altivo, un poco como alucinado y no tenía, ¿me entiendes? ¡No! Digo a Joche. No, pero ya había identificado y Anaí ya sabemos que era una mujer como fufurufa, ¿me entiendes? Y siempre mandínosle a Joche, todas cositas así que ya... No está muy lejos de la realidad. Eran ellos. La ficción, perdón. Eran ellos, eran ellos, ¿me entiendes? Y Gerson me acuerdo que me dijo, loco, yo tengo el del lindito, yo lo tengo. Me dice, ¿dónde está? En una iglesia. Me acuerdo que me llevó a la iglesia, estaba el Chapis haciendo una obra de teatro. Así fue, ¿va? Exacto. Y yo dije, sí. Como casa talento en la iglesia. Sí, es más. Claro, el personaje ya lo tenía casi preconcebido de manera, cómo se veía y cómo hablaba. Entonces, ya fue como ajustarlo. ¿Y cómo terminaste pues en esa iglesia? Ajá, ajá. Era cristiano. Yo nací en una iglesia evangélica. De hecho, yo lo que sé en el mundo audiovisual, yo siempre lo digo, gracias a un propósito de Dios, lo creo mucho. Y yo aprendí amando los audiovisuales en la iglesia, haciendo dramas y cosas así. Y Chapis también viene de la iglesia. O sea, creo que Carlos también viene. Todos venimos de la iglesia. Creo que es la mejor escuela que hemos tenido en cuanto a... ¿Quiénes pasan haciendo dramas todos los domingos? ¿Quiénes pasan? Ah, bueno, bueno. Sí, siempre. Hay una buena escuela, ¿no? Sí. Y aparte, los principios que siempre se inculcan en las películas siempre tienen un trasfondo de amor, de paz, de perdón. Entonces, siempre procuramos eso. Valores. También la esposa de Kiro, que es la delfina, es un personaje muy bonito, muy importante, prima de Carlos. Los dos chavitos, ellos sí los encontramos por proyectos anteriores. Los fuimos a sacar del Central, ¿verdad? Sí. A Gumer. A Gumer y a Carememe, que le pusimos al otro. Ah, Carememe. A Carememe, sí. Y fue una sinergia muy bonita también. Creo que es... Pero lo que no les hemos contado es que un día antes de comenzar el rodaje, ¿te acuerdas que habíamos identificado a una persona que no era Gumer Sindo, que era el niño del pueblo? Ajá. Y lo mandamos atrás de Dentibucá. Y el man nervioso y no actuaba nada, como no lo habíamos conocido, solo lo habíamos llamado, mirá, vos pareces indio, venite. Así fue. Sí, güey, pocha. Vos tenés... Me capturás así. Vos como que tenés el tinte, sí, me llega. Sí, te ves bien, venite. Entonces, cuando llegué acá, negativo. Paleta. Paleta. Y le digo a Gerson, no, ma, aquí cambiémoslo de bolada. Y ahí vamos al otro man, venite, vos cambias ese. Nos vemos, loco. La próxima. Así, más literal. Y son decisiones frías, son decisiones, nada personal. Nada personal. Son cuestiones para cuidar el proyecto. Y ahora es periodista, te cuento. ¿En serio? Es periodista. Periodista y muy bueno, muy talentoso, y creo que también tiene muchos seguidores en redes. Sí. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo, no me acuerdo. No te acuerdo. Saludos, bro. Saludos, bro. Saludos, ahí. Puedes haber sido un versito. Aquí estuviera. Ahora, con respecto a lo ganado económicamente, en Taquía, ¿se ganó bastante dinero con la primera película? Sí, claro. Claro, fue un proyecto bien bondadoso, fue un proyecto donde económicamente, pues, nos bendijo bastante. El grado, pues, que nosotros empezamos a adquirir cosas nuevas. La primera inversión, automático la invertimos en equipos nuevos. Compramos dos Black Magic, ¿te acordás? O sea, no fue parte de la evolución. Bueno, de hecho, la segunda película arrancó un mes y medio después. Un mes y medio con Ronin, con Black Magic, o sea, doblándole el sueldo a los actores, que... Pero se les dobló el sueldo, o sea, fue... Nos fuimos a Guanaja. No, ahí me llevaron a Guanaja. Yo estaba en Guanaja. Mis cameos... ¿Y usted qué andaba haciendo ahí? Yo estaba en Guanaja, pues. A huevo, me traigo. Es que yo, allí había una amistad, y mi pelo tenía que ser cameo. Sí, sí. Porque las películas, miren, las películas de Sin Fronteras... No, 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 no. Aclará que con Carlos va. Sí, bueno. Carlos es el que te invita. Con Carlos, bien. Conmigo, vos has hablado proyectos conmigo que no los hemos hecho todavía. Es otra cosa. Voy a contar esto. Esto es chiste. Dele, dígalo, compañero. Esto es como Mike Wazowski. Algo así. Cuando Carlos me dice, loco, fíjate que quiero que salgan en la película, en una escena, mame, mamo una hora en grabación. En Guanaja me mame tres días. Allá, mamado. Loco, y solo saca mi pelo, loco. Nunca mi cara, loco. Y yo esperando el momento. Y yo así, mamá, voy a salir en el... Y yo en el cine, ahí voy, ahí voy, el pelo. Y yo con la chavala, ya no voy a invitar a la chavala. Cuando me digan cameo, ya no invito a nadie, voy solo. Voy solo. Ahí quieto, Jason. Con los amigos. Y vos salí en la portada. Acordate que en todas las películas fue Gerson. Ese es cierto. No sé. Salí en Amores de Película. Vos salís en la tercera también. No, yo salgo en Amores de Película, en la tercera, y salgo en Los Cobranocatracho. Pero en las dos, vos lo sabes el pelo. No, no, no. En la tercera salís cuatro segundos ahí. De Dien. Ah, de Dien. Es cierto, en la discoteca. Sí, pero en la primera, un viaje lo que me pegó a nada. El pelo. Y en el tráiler, no en la película. No. Y en el tráiler, no en la movie, pero así es esto. Ya va a llegar mi momento, ya va a llegar mi momento. Yo voy a ser el Jim Carrey. Muy bien. No, mira, eso le iba a preguntar, ¿qué hicieron con lo que ustedes ganaron por todo el billete que ustedes hicieron de la primera película? Todos se fueron en equipo. Sí, se invirtió. Se invirtió y pues nos quedó para la bolsa, gracias a Dios. Y eso, gracias a esa inversión, fue que se siguió haciendo cine y mejoramos técnicamente. Y la siguiente película fue Loco Verano Catracho. Loco Verano, después de Navidad Catracha, me fui a escribir la secuela, ¿te acuerdas? A Guanaja. Hice los contactos y ya en marzo del siguiente año ya estábamos con el proyecto terminado. Que nos venimos en una avioneta. Ey, espérate, espérate, hay un suceso, ya me acordé. Que veníamos editando, o sea, veníamos con la película para el estreno en avioneta, ¿no? Es que venía un instrumento. Sí, pero la vine exportando. Es que mira, nosotros, como te decía, que también lo vimos como empresa, no fue el siguiente año. Esa película salió en Semana Santa de ese mismo año. Sí, por eso. Entonces nosotros, terminando la grabación, igual, de un solo a postproducción y a tratar de sacarlo rápido. mira, nos han pasado unas cosas en los lanzamientos, pero ese fue el de lo más peculiar porque la postprodujimos en San Pedro Sula, el lanzamiento de aquí en Teos. Entonces, el mero día del lanzamiento nosotros todavía seguíamos en San Pedro, renderizando. Terminé el render y Carlos dice, ustedes terminen que yo voy a ver cómo nos vamos. Yo resuelvo. Llegamos al aeropuerto con una avionetilla que había ahí. Una cena, una avioneta chiquita, bro. Y vamos ahí, mira, iba Carlos allá de copiloto, yo iba al otro editor y iba yo con la mula de CPU y así, mira, el zancudito y dice, mira, aquella cortina de agua enfrente, va una mula de tormenta y nos dice el piloto, no, aquí tengo que dar la vuelta, dice, no podemos pasar por ahí, nos vamos a matar. Y a pura fe. Le digo, no, brother, aquí nos van a matar allá. Donde los piloto de chancleta, pelo largo y pescador que, vámonos, y ciego, tengo ojos, no más. Mi abuelo me enseñó a volar, dice. Y cruzamos la tormenta y caímos y conectamos las computadoras al proyector y va. Así, a última hora. Así, a última hora. Yo tengo otro recuerdo de loco de Granocatracho, me acuerdo que no podíamos volar del golosón a Guanaja porque había una tormenta. Ajá, también. Y Mildred, que era la productora ejecutiva de esa película, no, nos montan a todos y nos va, maje, era una tormenta. Sí. El avión derrapando, aterrizó en Guanaja y nosotros con el boxer miado. Pero chimado. Chimado el boxer. Oxidado. Pero eso es lo que hace bonito las experiencias. Sí, cabal, cabal. Y también nos quedamos en medio del mar. Se quedaron en medio del mar. en Guanaja sin combustible, en una lancha. ¿Alguna lancha sin combustible? Qué cantidad de cosas. Ustedes pueden hacer una película de cómo grabar una película. De la historia de nosotros, sí, cabal. Con Loco Verano Catracho, ¿sintieron el mismo éxito que Loco Navidad Catracho? Fue el mismo, pero no fue el mismo boom, o sea, siempre se mantuvo latente, pero no tuvo el mismo boom de la primera. ¿Qué creen que le faltó? No sé, fue apresurado. ¿Vos crees que el hecho de hacerlo muy a la carrera afectó? No, pero, o sea, no fue tan drástica la diferencia. No, La primera hizo casi 100 mil butacas en cine y la otra como 80 mil. O sea, sigue representando una película exitosa. Sí. Una película que no pegó es que no te supera ni 10 mil butacas. No, no, yo no he dicho que no pegó. Entonces exactamente la segunda fue menos que la primera, quizás el impacto, quizás la Navidad, no sé, pero la segunda fue aún querida, aún amada. Sí. Esa jerga nuestra o cómo nos sentimos cuando nos vamos de pari en Semana Santa a turistear, de eso se trataba, no era Navidad, pero ya era Semana Santa. Ahí agregaron ustedes ya el perfil fresita de Marco Búho, de Juan Sebastián que está en su auge y de Rodrigo, pues que era, lo incluyeron ahí. Cabal, 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 incluimos otras personas y eso le dio un apogeo también y era pura aventura, esa película era pura aventura y el drama pues siempre es un problema social que a veces uno, la falta de empatía con nuestros padres nos hace voltearnos a decisiones erróneas como suicidio, entonces de eso se trataba el drama como tal, la interacción entre el padre e hijo. O sea, el focus de drama era el tema del suicidio. Ustedes por cada película tocan un tema así, psicológico o alguna onda de reflexión social. Reflexión más que todo. Claro, o sea, todo guión tiene que tener un argumento, algo a que se quiere llegar pero también existen sus temas. Entonces, en nuestras películas, ahí te fijaste en la longa navidad, había un tema con los jóvenes, otro tema con los adultos, lo que verano es igual. Ya los otros guiones ya fueron evolucionados también en otras temáticas, en el romanticismo, en el tema de la acción, en el tema de la superación. Hemos sido bien versátiles. Creo que hay personas que se quedan en un solo nicho, nosotros hemos probado de comedia, drama-comedia, amor, de acción, meramente un drama que fue la película de café, ¿me entiendes? Entonces, hemos probado un todo y eso es bueno siempre en el cine. Si les tocara, esto es difícil, si no lo quieren responder, pues bien. Si a ustedes les tocara catalogar de la peor a la mejor de sus películas, ¿cuál sería su lista? De la peor a la mejor. No hablando de éxito, sino de cómo ustedes se sintieron a nivel creativo por cada película. Craneando, pues técnicamente la peor la navidad. ¿Qué fue la primera? La primera. Y es que está tal cual la evolución. ¿Peor? No, pero hablo en el tema de satisfacción. De que ustedes dicen, pucha, esta para mí es la que yo... Que a pesar de que tiene todo bien, esta es la que... Le llevaba fe. Ajá. A todas. Pero la que mejor quedó como tal me encantó a mí fue café, creo. Es que mira, de repente cada... De hecho, Carlos y yo tenemos diferentes roles dependiendo de la película. Por ejemplo, las primeras dos, los dos hacíamos como una especie de codirección, dirigíamos. Yo también me inclinaba un poco a la parte de cinematografía. En la de la tercera, yo fui director, Carlos la produjo con Mildred. ya la de acción, la jaula. Yo ya estuve en la parte de la cinematografía, ya en cámara, directamente con el equipo de cámara, supervisando el tema de sonido, toda la postproducción. Y la de café fue similar, me dediqué meramente a la parte visual. En lo personal, yo digo que todas nos han gustado la experiencia, hemos aprendido mucho, pero la de café vino a representar algo como lo que queríamos hacer, hacer película meramente seria, para con otros fines. O sea, la película de café fue a dar a otro lado. Otro significado. Esa fue, si no me equivoco, no sé si estoy mal, la que fue casi para los Oscars. Preseleccionada. Preseleccionada. Estuvimos con los miembros de los Oscars y presentamos y nos sentamos, estuvimos tres semanas. ¿Y por qué no fue seleccionada? Hombre, no ganaron otras que tenían tal vez probablemente presupuestos enormes y también tiene que ver mucho la plata. ¿A qué te refieres? ¿Tú no pagas para eso? Pero tenés que tener, o sea, una película de alto presupuesto. O sea, que si la película es buena y no tiene alto presupuesto. A veces sí, a veces no. Es que todo varía, ¿me entiendes? Como puede ser una película... Es un rifón. Es un rifón. ¿Qué significa para los Oscars una película de alto presupuesto? O sea, a nivel de dinero. Valor de producción. Pues sí, pero ¿cuánto? Uf, no sé. 250 mil millones de dólares, hermano. Eso es al... Y nosotros... No, hombre. Por ahí andan las de Marvel. No, 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 pero hablo de cine independiente. Ahora, cine indie, hay de 40 mil dólares, 50 mil dólares, que es que no es tanto el presupuesto para los Oscars, pero enfocándonos en a dónde puede llegar una película hondureña en los Oscars. La nuestra, que no es la única que ha llegado como hondureña a la preselección de la mejor película independiente. O sea, que los Oscars le dan premio a una película que no es de Estados Unidos, sino del cine de otros países. Por lo general gana Francia, por lo general gana países que ya tienen un cine desarrollado. De vez en cuando se ha dado el caso que gana Colombia y uno dice, se siente representado, ¿no? Entonces, uno sueña con llegar ahí y ganar, pero realmente son 50 películas que están preseleccionadas ahí. Estuvimos entre las 50. Entonces, ya ver, no es querer acomodarse a esa realidad nada más, pero sí, estar en esa lista ya fue una ganancia increíble. Estar en la preselección. Y que nos conocieran porque cuando presentamos a los miembros de los Oscars, uno, lo primero que nos decían era, ¿ustedes hacen cine? ¿Y dónde está ese país? Y hacen café. África. Existe en Nueva York. Y tienen café y hacen café. No sabíamos que eran productores de café. O sea, dimos a conocer un país. A personas que ni siquiera sabían que existíamos. Ni que hacíamos cine. Y hablando un poco de romper fronteras con la de café, que nos dio la oportunidad también de grabar en España. En España, Alemania. En Alemania. Es cierto, grabaron cafeterías en lugares. En calles, en Alemania. Y fue una experiencia muy, muy bonita porque es difícil, pero hasta allá nos ha llevado el cine. En cine latino, Amazon Prime Video. Ok, ¿cómo funciona con el tema de lo streaming? De lo streaming. ¿Cómo ganan ustedes con eso? Ellos le pagan el derecho de poner la película y ustedes... Vender los derechos por cinco años. Ah, perder derechos total. No. Ah, vendés. Vendés derechos. ¿Puedo saber cuánto cuesta un derecho de una película? No el de ustedes, pero sí de una película independiente. 50 mil dólares, 100 mil dólares. O sea, que al final la verdadera ganancia puede estar en el éxito en el streaming. Es que un proyecto siempre se está generando. Es un activo. Hasta el soy de hoy te sigue generando loco a la idea. Año con año. Uy, qué interesante, ¿verdad? Y el método de pago es mensual, al año. Al año y recordá que nuestras películas son de temporada. Entonces, se vuelven como mi pobre angelito, ¿me entiendes? Ah, ok. Todos los diciembre la gente pide Navidad Catracha. En verano la gente le pone en el verano. En Amores de la Polícula el Día del Amor y la Amistad. Entonces, también fue estratégico las fechas, las temporadas en las que nosotros hicimos las películas. O sea, todo fue pensado. No es a la zumba marumba. El guión es pensado, el guión se escribe basándose en clientes. Y hay cosas que el cineasta como tal o el escritor no lo ve. La ganancia del cine en Honduras viene sacándola de los patrocinadores para salir clean y no tener deuda, supongo yo. Ya lo de la taquilla ya es avaricia. Ya es bendición. Ya es bendición. Si Dios lo permite, la taquilla nuevamente esta vez es un boom en cualquier cantidad de dinero. Correcto. A vos medio millón de personas que te entren a ver la película es un montón de dinero. Por 30 y si pagan al 2 por 1. Entonces, realmente hay rentabilidad en un proyecto de cine. Lo que pasa es que a nosotros, a mí no me estorbó en uno de mis proyectos que fue la jaula vender mi carro, vender terrenos para pagar la planilla. Y aún así viste que seguía haciendo el otro proyecto. Pero es que nos apasiona. Entonces, a mí definitivamente sí, no lo veo tanto como un negocio. Yo quiero hacer cine. Me gusta hacer cine. Me gusta escribir historias. Es un igual. Gane o pierda, no me importa. Yo gano desde el hecho que desarrollo. Entonces, la gente tal vez no sabe que yo en su momento vendí todo. O sea, había ganado mucho, perdí, gané, perdí, gané, perdí, gané. Y así estoy. Y en su momento yo creo que hasta Dios ve eso. Dios ve que uno se tira de cabeza, ¿me entiendes? La fe. Entonces, la gente no sabe. La gente ve que estos manes que tienen billetes. Carlos Ando Ferraro. No, la gente no ve el sacrificio de la familia. Yo tengo una hija. A mi hija, ahorita tengo un mes de no verla, ¿me entiendes? Y vos que sos apegado a tu hija. Ajá, entonces, hay mucho sacrificio humano, monetario, espiritual, también es cansado. Yo creo que en general el entretenimiento en sí, en cualquiera de sus ramas es sacrificio. la principal forma de cómo lo pueden ver es que ahí sacrificas amores, familia, tiempo. Es egoísta. El cine, como tal, el arte es egoísta porque vas a pensar en ese momento, en ese niño, ¿me entiendes? Que es el sueño, tu podcast, las películas, entonces te desligas de todo, a la mierda a la familia, a la mierda a todo, ¿me entiendes? Te volvés egoísta. Ahora, con el trato de los actores, bien curioso porque obviamente quizá nosotros sabemos cómo funciona en Hollywood, que le pagan dos millones, más regalías o no regalías, o le pagan menos y resulta que la película es boom, como han pasado en muchos casos. ¿Cómo funciona el contratar actores y actrices aquí en Honduras? O sea, ustedes les dan un contrato, un solo pago o ustedes les dicen ok, colaboren y porcentaje de regalías del cine es parte de ustedes. ¿Cómo funciona por lo menos con Sin Frontera? Pues nosotros desde la primera película tuvimos la bendición de pagar. Tal vez fue poquito pero se pagó. ¿Cuánto pagaron en la primera película a un actor? No recuerdo pero tal vez algunos 5 mil pesos, 4 mil pesos. Una tontera, ¿me entiendes? Pero se pagó. Ahora, en la segunda película ¿En la segunda? Pegaron patada y mordida de 5 a 10. Sí. Patada y mordida. No, papito. No, pegaron duro, nos dieron en la nuca pero ya estábamos con el boom. Correcto. Y ya estaba la bendición. También no podíamos decir que no. Y a todos los proyectos acá, nosotros como productora hemos pagado. ¿Cuánto gana un actor? ¿Hay establecido o es como el fútbol de que depende de lo que es, vale? Sí. Depende del calibre. Depende del calibre. ¿Cuánto, no quién, pero cuánto es lo más que ustedes han pagado por un actor o actriz? Nosotros como tal que a veces unos 80. 80 mil empiezas. Y cuando son niños, ¿cómo es el método? Con los papás. Vemos que hay un montón de niños que todos los papás andan el billete en la bolsa. Sí, entonces, a los papás, todo un contrato ahí diferente. Muy bien. Bueno, ahora sí llegó la hora de hablar de esta película. Ya conocimos el tabuero en el perreo aquí en el tabuero. Bueno, los tuk-tuk. Cantarranas, es que dijeron, viene el chaucero, vamos con la mototaxi. Vamos el flow. Estamos en Cantarranas, por cierto. Estamos en Cantarranas, habla de la gente de Cantarranas, bellísimo lugar. Esta película, primera pregunta, ¿incluye a alguno de los actores o actrices de la película pasada? Sorpresa. Sí, eso sí, así no podemos revelar porque no podemos espelear. ¿Podemos hablar un poco de la sinopsis? Sí. ¿De qué trata? Es la, bueno, es la precuela, ¿verdad? El origen. Directa, es la precuela antes de la Navidad. Correcto, es la precuela cuando ellos estaban niños. Entonces, lo que así en resumido es, van a ver la historia de la separación de los dos hermanos, cómo un niño quedó en el pueblo y cómo un niño quedó en Tegucigarpa. O sea, que es un drama. O sea, ojo, si bien es cierto, estamos, es infantil y estamos dándole matices de comedia, pero es un mega... Me imagino que el choque el choque económico de la red del pobre, el rico, un tema así. El montuno. Hay un poco de eso y la película está ambientada en los ochentas, también la realidad asociada al país en los ochentas, más puntualmente hablando de una Navidad en un pueblo y de situaciones que se tienen tanto familiares, tanto, bueno, hay una serie de situaciones que hacen que la vida de este par de niños, Quiro y Filiberto, que ya los conocemos de la loca Navidad 1, sea una aventura muy linda, muy bonita, que todo el mundo va a desear conocer. Sí, aparte que hay un subdrama ahí de un tema social heavy ahí que ocurrió en los ochentas, o sea, esto es como envolviendo los años ochenta y siempre también está el choque entre niños de Tegucigarpa y niños de pueblo. Tierra adentro. Tierra adentro y nostálgica morir, una película súper nostálgica. El reto de ustedes es cuidar que no salga ningún carro en el 2020, o sea, o un celular. Que no salga ahí la canción de Karol G. Entonces, sí, es un proyecto muy bello, se ha tratado de mantener al margen del detalle bien difícil porque ustedes saben que ya recrear los ochenta. Eso, te voy a decir, recrear un año en el cual no estamos y que es tres décadas antes de la de nosotros, sí, tres, ¿verdad? Tres décadas ya es ya es otros veinte pesos, vestimenta, forma de hablar, las marcas quizás de lo que utilizan, comida, todo. Y que es con niños, brother, hasta ahorita nos estamos enfrentando a un proyecto que gira alrededor de niños como actores principales, o sea, eso es un trabajo diferente. Es un reto. Total, años luz, o sea, el cansancio nuestro no es físico, es mental. Yo tengo una pregunta. Con el tema del traer niños, traer una trama de los ochenta, ¿cuál fue el proceso creativo? Y eso es algo que yo quiero que le expliques a las personas. ¿Cómo es el proceso de escribir? ¿Voy a utilizar niños o adultos en esta película? ¿En qué lugar tenés que estar? Dijiste que te vas de viaje algunas veces. ¿Qué tenés que tomar o si tenés que hacer algo? ¿Un ritual o algo? ¿Cuál es el proceso? ¿Yahuasca? Sí. Un gifitazo, no sé. ¿Cuál es el proceso creativo para el guión de las películas que utilizas? Bueno, la verdad es que creo que cada quien, Gerson igual es guionista, cada quien utiliza como su metodología de escribir. Yo en mi caso me gusta ver mucho en los cafés y me voy a tomar un café y escribir ahí. No hay como te digo una, no pensas mucho cuando estás escribiendo. Simplemente la idea va surgiendo y vos vas desarrollando, ¿me entiendes? Personajes, historia, el drama, la estructura del guión. En este caso, pues hicimos un tratamiento de guión que una vez terminada la película la analizamos entre otros guionistas, Gerson la analizó y creamos una estructura más sólida para tener y contar una muy buena historia. Pero la creatividad o las ideas llegan cuando vos menos te lo esperas y tenés que estar realmente tranquilo fumándote un puro, tomando tu café, el que bebe, pues que bebe. Tranquilo, fumando un puro. Que también, también, que lo haga a su manera, la creatividad entra en tu zona de confort, en tus momentos donde te sentís tranquilo. Aclarando, apuro no es lo otro, es tabaco. Pero y quieras también, happy happy. Y con palta. Mira, ¿cuándo se estrena esta película? 4 de diciembre se tiene pretendido estrenar la película a nivel nacional, pero tenemos una estrategia diferente, creería yo que vamos a ir de afuera para adentro. Entonces, que la idea es poder serenar en Estados Unidos, en Centroamérica, la verdad que hay que salir del charco, nosotros nos caracterizamos por hacer las cosas diferentes, por no seguir trabajando en la caja. Entonces, creería yo que vamos a luchar mucho porque nuestra población hondureña, los latinoamericanos allá, puedan disfrutar de esta película que nos envuelve a todos, porque este es un homenaje a los años 80, a las navidades de los 80, a todo el que vivió en el área rural. Creería yo que no es tanto para los niños, es para los cuarentones, cincuentones, sesentones. Aplica mucho la frase aquellos diciembre que nunca volverán, o sea, eso lo escuchamos todas las navidades, pero realmente nosotros somos una generación que vivió una navidad diferente a como se vive ahora. Sí, sí, sí. Ya me quedaron viendo, ya me quedaron viendo. Usted no sabe qué es cangrejito playero. ¿Qué barbaridad? Ajá, usted no es cangrejito playero. ¿Cuál otra? El peluquero. Ah, el peluquero salvatrucha. Ahí sí, ahí sí, ahí todavía, ahí pegaba, ahí todavía yo. Ahí todavía. No, ahora pura tablet, ahora idioma. Que en este diciembre esos años sí volverán. Aquellos diciembre sí van a volver con esta película. Esta película es para aquellos padres que mira, hijo, así celebramos nosotros la navidad. O sea, es un tema nostálgico. Así me castigaban porque también en cabos en fríjole. Un clásico. Yo no lo miro que se toca en la rodilla. Un clásico. Ya cicatrices. Si a usted no le encargan en frijoles con una silla manos arriba, ustedes no tienen nada. O que le den con el borrador aquí. También, colito de pollo. Ajá, colito de pollo. Muy bien. Ahora, ayer vi que El Amore publicó, no sé si estaba permitido que El Amore publicara, pero ayer vi que El Amore estuvo en escena. ¿Vas a tener cameos de influencers dentro de la película? Sí, sí, fíjate que ha sido un proyecto que los influencers se están sumando. Así como cuando nos dijiste vamos a entrevistarlos, queremos apoyar el cine, se está sumando El Amore, ahorita ya se está sumando, El Supremo ya se sumó. Ahorita casualmente me está dando la noticia Minor. ¿Y Gazú? Y Gazú se sumó, que es otro de cameo. Como actor, digo, también aquí lo vamos a meter en una escena que hay ahorita. ¿Va? Sí, solo que tenemos que cortar el pelo. No, ya hablé con Carlos. Ya hablé con Carlos. Entonces, gracias, Influencer, porque, gracias, Gazú, porque se están sumando un proyecto de país, no apoyado por el país, pero un proyecto que encierra a Honduras como esencia, como tal. Este no es Cantarranas, estos son todos los pueblos de Honduras, esto es toda la generación de los 80, 70, entonces, es un proyecto de país. No ha sido apoyado, pero el Dios sí, ¿me entiendes? Aquí está Dios, en este proyecto, hemos venido hablando con Nelson, este es proyecto de Dios, no había dinero, no había presupuesto, y es un proyecto enorme que solo por la gracia de Dios se está gestando en un conflicto político ahorita con todos los cagadales que hay con este gobierno, pero es Dios el que decide, entonces, este es un proyecto de Dios, y a los influencers, a Supremo, a Alamore, a Wiluka, a vos, gracias por sumarse porque dijeron presente, sin necesidad de poderles pagar porque ustedes, yo sé que tal vez cuestan 5 mil, 10 mil dólares una participación de un influencer, pero ustedes dijeron, queremos participar, métanos en una escena, entonces, bienvenido sean, gracias por el apoyo. El verdadero significado de amor al arte, y yo que vine, y yo que vine a pagar, y yo que vine a pagar, gracias por el podcast, más que la mitad, más que la mitad del pago se la prometió el comandante, no, este, no, la verdad, gracias igual, hey, por cierto, fíjate que otro dato curioso, yo he sido el único beatbox, humildemente, que ha hecho soundtracks para películas en toda Latinoamérica, para la jaula, para la jaula, y Loco Verano Catracho, en el trailer, en el trailer de Loco Verano Catracho, sale tu voz, cierto, sí, que dos rolas, me gustas tú, y Human and Machine, es que ese es otro detalle, comentar, que nosotros siempre, procuramos que la parte musical, en las películas, los soundtracks, los scores, sean propios, creados, compositores, músicos, hondureños, el caso de Manu Martínez, que ya lo han escuchado, gracias a ahorita, mi hermano Oscar Ortega, está produciendo, hoy me hierro long, las que le damos a Martonia, Manu Martínez, las de Café, fueron unos temazos, que sacaron, lindos, entonces, y bueno, ha sido parte de eso, y nosotros le apostamos mucho, al talento hondureño, al artista hondureño, también este, el productor, este man de, Abel, Abel, Abel did it, Abel did it, Abel did it, ese man también, siempre confiamos, eso es lo que nos envuelve, nosotros como, como desarrolladores de cine, es que nosotros, si confiamos en el talento hondureño, o sea, nosotros creemos, que si un proyecto, llega a ganar un Oscar, de parte de nosotros, va a ser con talento hondureño, ahí me llevan, ahí me ayudan a sacar la visa, actor de cine, Gasú, ahí en los post créditos, bueno, yo tengo una, quiero que, desde el fondo de su corazón, quiero saber el significado, y que miren a la cámara, para, Gerson, para Carlos Membreño, ¿qué significa, lo canabia catracha, para cada uno de ustedes? Ese valor sentimental. Pues fíjate que, para nosotros, es, se marcan 10 años, desde que iniciamos, hay un valor, más allá de, del cine, creo que es la amistad, y creo que es ese, ese junte, que Dios nos permitió tener, en el camino, pues, hubo una temporada, en que Carlos y yo, pues, nos alejamos, por diferentes razones, este, y, con el tiempo, pues, fuimos madurando mucho, hemos ido aprendiendo de la vida, y, gracias a Dios, regresamos, con este proyecto, que, que queremos, que se marquen 10 años, de, de, una evolución, que el cine nos ha permitido tener. Sí, yo creería que, si, si es encerrar la Navidad catracha, sería, amistad, amor, fe, eso sería, la esencia, la amistad, que hemos llevado, sobre 10 años, y un poquito más, a pesar de que pelean, a pesar de que, los rodajes son intensos, entre nosotros, no, no, no crean que, no, no crean que, no, sí, aquí, sí, pero, con jaladas de pelo, aquí, pero de buena manera, va, sí, pero al final, siempre entra la madurez, ok, platiquemos, hablemos, mientras vos platiques, creo que todo se puede arreglar, hablando se habla mejor, hablando se habla mejor, correcto, y lo hemos, logrado, y hoy estamos en un sexto sueño, en la sexta película, entonces, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, de verdad, porque, ha sido difícil, ¿qué significa? ya para ir terminando este podcast, porque sé que tienen que trabajar, ahí me la están sacando carrera, este, el tema de la inclusión, el tema de la inclusión, ¿ustedes están como de acuerdo a meterlo de manera forzosa, le gusta a ustedes verlo de manera forzosa en el cine, y, ¿cómo lo aplican ustedes en el cine de ustedes, en sus proyectos? si hemos sacado aún, el tema de inclusión en varios proyectos, en Amores de Película, hemos sacado, no tenemos ningún problema, creo que el proyecto se tiene que prestar para eso, yo tengo muchos amigos, en el medio, gays, que los quiero mucho, y nos hemos metido en proyectos, de hecho, es que, mira, yo pienso que no necesariamente tienes que forzarte a escribir, existen miles de millones de historias que se pueden contar, de repente alguien va a contar, de repente su inclinación, o qué tipo de historias quiere contar, en el caso nuestro, pues no hemos tenido, la oportunidad, o el deseo de querer puntualizar en eso, pero tampoco, no tenemos ningún problema, los queremos, a todos, a todos y todas, y a los que están entre aquí, y aquí, y acá, los que están ahí, los LGTB abecedarios, no, no, la verdad, no, es importante preguntar eso, un perro está abriendo la puerta de un camión, qué pedo con este pueblo, entonces, quería preguntar eso, porque obviamente, es un tema bastante controversial, cuando se habla de cine, el tema de que, a veces se ve como muy forzado, en algunas películas, hasta ahora, en el cine hondureño, nunca se ha visto ese tema, de verlo tan forzado, eso es Disney, así que, hasta que te compres sin frontera, hasta que no compres sin frontera, y esta película, ojo, que tiene un tinte de musical, así que viene mucha sorpresa, por eso les digo que, tienen que verla. Bueno, señores, invitados, apoyemos el cine Catracho, va a estar, la verdad, una película llena de mucho sentimiento, que es lo importante, a veces, olvidamos que la Navidad, es sentimiento, y no regalos, y no vanidad, sino que más que todo, el hecho de estar con tu familia, con tus seres queridos, para mucha gente, ha de ser muy difícil, estar mojado, en otro país, ilegal, en otro país, y no tener contacto cero, más que por un teléfono, y esto va a ser esta película, esa conexión de sentimientos, que muchas de las personas, fuera de Honduras, quizás, hayan perdido la fe, de encontrar de nuevo, y gracias a ustedes, porque hacen este tipo de proyectos, que también son muy significativos, no solo para ustedes, como profesionales, sino que, para la gente, que se siente orgullosa, en otros países, decir, hey, en Honduras, vos tenés que ver, loca Navidad Catracha, tenés que ver, loco Verano Catracha, tenés que ver, es buena lica esa, tenés que ver, la jaula, tenés que, café con sebra, me las de todas, merezco un premio, entonces, entonces, eso también es, es de orgullo, y ojalá ustedes, lleguen, lleguen, a tener un Oscar, y si no, pues un Pedro, un Juan, pues. Pedro, un Juan, yo creo que cuando Dios, dicta un camino, nadie lo paga, si no somos nosotros, va a ser otro hondureño, que lo va a agarrar, y vamos a aplaudir, cuando, o nosotros bien, o otro hondureño, agarre ese premio Oscar, porque yo sé que para ahí, va la industria del cine, cuando ya agarre un buen agua. Muy bien, felicidades, y bueno chiquis, nosotros terminamos este podcast, gracias Gerson, que habla con las manos, hablo mucho. Solo déjame, solo déjame, enviar un saludo, ya que los chicos, te siguen todo el crew, y agradecerle a cada uno, de todos ellos, porque ellos son el músculo, de esta película, cámaras, maquillaje, vestuario, arte, todos están poniendo también, están viendo esta película como suyo, somos una familia aquí, entonces enviarle un saludo. Una pequeña familia, pero peleando, como guerreros, la verdad. Sí, luchando. Sí, muy buen equipo, pequeño, pero grande. Pequeños, pero grandes. Muy bien, pero grandes. Un verde aromudo, nunca. Ya que tienen, ya que tienen aquí las cámaras, inviten a la gente públicamente, para que vayan a ver la película, que es lo que viene, más o menos, entonces, esa plataforma es suya, denle. Bueno, le hacemos una invitación a que vayan a ver una película hermosa, Navidad Catracha 2, la esencia de las Navidades está puesta ahí. Así que les invitamos a que vayan a disfrutar en familia este proyecto maravilloso, que sé que se van a sentir orgullosos como hondureños. Diciembre de este año 2024, estará en cines aquí en Honduras, así que todos están invitados. Yo quería que Gerson iba a decir lo mismo que él. Lo mismo que él. Yo digo lo mismo que él. Yo digo lo mismo que él. Por dos. Por dos. Bueno, chiquis, esto fue todo por hoy. Gracias. Esto fue un episodio más de El Show Cero. Y algún día voy a salir de una película, yo así, pero la cara. La cara. Diez segundos. Diez segundos. Diez segundos. Diez segundos. Diez segundos pido, Carlos. Diez segundos. Que me hagan eso. ¿Por qué soy chocero? Nací pa' esto, soy chocero. Soy el chocero.